Desde el año 2000, el gobierno del nuevo Chimalhuacán siempre ha buscado mejorar las instalaciones educativas, adoptando una actitud proactiva frente a las adversidades, afirmó el alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez tras inaugurar la barra perimetral de la secundaria oficial número 584 Sebastián Lerdo de Tejada, ubicada en el barrio Transportistas, la cual sufrió afectaciones tras los sismos de septiembre de 2017. Chimalhuacán ocupaba el vergonzoso último lugar en materia de obras y servicios a nivel nacional. Y hoy a la vuelta del tiempo, encontramos a un Chimalhuacán con necesidades, sí, con insuficiencias, sí, pero sin duda con una transformación real, vigorosa, dinámica, acelerada incluso. En el plantel educativo, el gobierno local concluyó la rehabilitación de 153 metros lineales de barda, invirtiendo más de un millón de pesos para beneficio de 800 alumnos. Ante padres de familia y autoridades educativas, el alcalde hizo un llamado a trabajar de manera conjunta con el ayuntamiento a fin de mejorar las instalaciones del plantel y cumplir con las demandas de mayores espacios educativos que solicitó la comunidad estudiantil. Los invito a reflexionar a los padres de familia, maestros, directivos y a los alumnos, y los invito también, como ha sido siempre mi estilo, desde el año 2000 para acá, siempre si queremos progresar hay que trabajar, trabajar mucho. Además de visitar el barrio Transportistas, Román Bocorquez visitó Tlaizco, donde inauguró un aula en la escuela secundaria Rosario Castellanos. Visítanos en el ciberespacio. Lucha, trabajo y progreso para ti.